Música Bueno después le hacemos el conteo Piedra de cocaína Piedra en efectivo Después la vamos a contar bien Testigos Venga, ustedes quédense cerca Nos estamos llamando Quédense cerca ¿Qué pasa? Dos Bueno, vamos a ponerlo acá arriba Aquí tenemos una más Y tenemos algunas dosis Que por la forma marihuana Bueno, solo ¿Alguien es completo? ¿Sí? Sí Ahí va a ponerlo acá ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.